¿Hoy día le toca? ¿Se hubiera apagado? ¡Sí! Antes de seguir con el video les vengo a hacer una advertencia Para los que recuerden mi canal el año pasado Cuando yo estaba trabajando en TVN Subí muchos vlogs Y uno de esos vlogs Específicamente este que van a ver ahora Es uno de los más enfermos que he subido nunca A mi canal Así que disfrútenlo Con Chesú Él es el típico chileno No tengo idea De no me subir a hueá nomás Porque de chileno El típico chileno no es monque Hizo el video del hueón que se tiraba Ese es el desvelado ¿Te confundió con el desvelado? Que rico que tenga 680 y tantos Suscriptores Yo la quiero Yo pienso que la hueá de YouTube es la zorra ¿No te haría de un canal? Hagamos un canal de YouTube 1 3 ¿Cómo le ponemos? El típico chileno Conoció al hueón más huevado De todo Desde Bella Vista Oye ¿Y a qué otro YouTuber conocí? Yo estoy a Nostralupo hueón ¡Ajá! ¡Chato hueón! ¡Hermano! Viene con condón ¿Te puede pegar mi h? ¿Venís con condón? No hueón Le pega la silencia Rubía Que no te importe la plata Hace tu plata Aguantela hueón que te guste ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Algo video? ¿Qué? ¿Quién ha hecho mi canal? ¿Quién ha hecho mi canal? ¿Quién ha hecho mi canal? YouTube.com.com slash Tomas A A Soto ¿Quién ha hecho mi canal? ¿No te he visto a ti? Pero no Que me conocí ahí hueón Lo que yo era el de La Ventura de Sofía Me cagué bien Yo voy a comprar todo el merda de Tomas A Soto Porque yo, weón, lo conocen, pero weón, Thomas, Thomas, weón, nosotros íbamos al baño, íbamos al baño, weón, que mierda, Thomas, weón, deja de sociabilizar, hermano, queremos mear. Si no sigo vivo, en vida fui un grande, yo le voy a comprar una flor a él, y tú la tenés que regalar a alguna mujer de la noche. So, we shot the flower. Ya, Thomas, haz otro, lo que tienes que hacer es regalarle esa flor a una mujer. Escoge, escoge a la mujer. Ya, ya, Thomas, dale, 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 dale. Lo que está haciendo Thomas a Soto es escoger a la mujer más guapa para él y regalarle una flor. Dile un piropo. Dale, Thomas, weón, querís ser youtuber, dale. ¿Qué opináis de la actuación de Thomas Soto, weón? No me pico. No quiero ningún piropo. ¿Te gustan tímidos? Tení una oportunidad para decirle un piropo. Una, pásale la rosa y dile un piropo. ¡Oh, te dejó! ¡Oh! El piquito, el piquito. Anda, Thomas. Thomas a Soto va a perder la virginidad de los labios el día de hoy. ¡No! 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 ¡Qué se siente perder la virginidad. Yo te recomiendo ir a un consultorio al toque. ¡Cabro! Muchas gracias, los queremos, caleta. ¡Chao! ¡Chao! ¡Tomas! 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 ¡Ya vuelve a mi pokebola! ¡Que acaba de pasar! ¡No sé! ¡Me dejé llevar por el instinto! ¿Pero te gustó? Sí. Nosotros con el Luciel estábamos reuniéndonos para conversar de la vida, de la vida, de la familia, de la familia, de la familia, y llegó este weón y dejó la zorra en nuestra vida. Nos pillamos con Thomas a Soto de Vimeo, weón. Y ahora vamos a hacer otro de los mismos, de nuevo. ¿Te han pegado? Sí. ¿En serio? Ah, pues hoy día, hoy día. ¿Hoy día te pegaron? Te pegaron como tres veces. ¡Ja, ja, ja! En la cara, los guardias de una disco, me pegaron. Pero ahora, el SIDA. Me despegaron y yo no he pegado nada, me he dado eso. Llegó el momento de despedirnos de nuestro héroe, Thomas, a Soto en Vimeo. No sigan a nadie, sigas a sí mismo, a sí mismo porque van a simplemente, no sé, no les puedo decir, weón, no les puedo decir. Solo dívanlo. Dívanse, nada más. Chau, Thomas, dame, dame. Beso en la cámara, beso en la cámara. Vas a la cámara. Venga. Vaya nomás, Thomas, cuídese. Igual, Nacho. Chau, chau. Loco, ahí va mi mejor amigo de la infancia. Chau, Thomas. Chau, Thomas. Choco. Yo me voy a estampar una polera de Thomas a Soto. Cabros, dejamos esto hasta acá. Aguante, Thomas a Soto. Aquí están apareciendo las personas que han dejado más likes en todo Instagram y toda la bolada. Recuerden que si quieren aparecer en el próximo video, tienen que ir a mi Instagram y dar la mayor cantidad de likes que puedan. Nos estamos viendo en un próximo video. Aguante, Thomas a Soto. Tomas a Soto. Chau, chau. Chau. Chau.